Ahora vamos al financiamiento. Este es un estudio publicado en el 2010 de investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud que son financiadas. Miren acá la pirámide. En estos años, 5 años, se presentaron 327 investigaciones. Fueron aprobadas solo 182. Menos de la mitad fueron ejecutadas, habido de todas las presentadas. Se terminaron solo 129 de esas 150 que fueron ejecutadas, pero solo 18 fueron publicadas. Y todas estas investigaciones fueron financiadas, las ejecutadas. Mucho más fueron infecciones, transmisibles, 30% de desarrollo tecnológico y muy bajo, 12% de enfermedades no transmisibles. Contrariamente, la mayoría de problemas ahora, de muertes, están relacionadas a enfermedades no transmisibles. Ya no tanto enfermedades transmisibles, bueno, exceptuando el tema del COVID. Y miren el número de investigaciones y el número de millones de dólares. Esa es la misma investigación. En el 2004, más cantidad, más investigaciones, fue bajando. Pero llama la atención, acá hay menos número de investigaciones, menos dinero obviamente, pero acá hay más número de investigaciones y más dinero. Quizá depende del proyecto que se ha financiado. Y miren, en un año bajaron de 21 a 7. Como habrán sido los siguientes años, hacia abajo. Entonces, financiamiento hay, dinero hay. El problema es que, miren, qué cantidad de investigaciones se hacen en el Perú. Ahora, obviamente esto solamente es lo que está financiado por el INS, pero es el instituto que, digamos, capta la mayoría de dinero, ¿no? Que está destinado a investigaciones en el Perú. Este es el financiamiento de investigación en universidades. Es un artículo también publicado en el 2017, pero con información hasta el 2015. Entonces, es por universidades, ¿no? Y solo encontraron que 2, 4, 6, 8, 10 universidades tenían financiamiento para investigación, nada más. De medicina, ¿no? Habiendo, en esa época, no sé si de esa fecha, 2015 a ahora, 2020, la SUNED hubo cerrado algunas universidades, ¿no? Pero igual es muy poco, ¿no? Es muy poco. Y no solo muy poco el número de universidades, sino el monto, ¿no? Miren, miren el monto. Normalmente la Cayetano tiene, aunque me parece que es poco el monto, 40.000 dólares. Miren, va bajando, 4.000, 1.000, 1.000 dólares, 200 dólares, 200 dólares, ¿no? Hay poco, mejor dicho, financiamiento para investigar en las facultades. Y desde dentro de las que hay, es poco el dinero, ¿no? Y se tiene que distribuir, obviamente, ¿no? Es que no es esto, está dirigido a un solo investigador, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de la misma Cayetano, ¿no? Esto del Fondo de Puebla de Investigación del año 2019. Entiendo que por la pandemia no ha habido financiamiento para el año 2020, ¿no? Son cuatro, esto es de estudiantes de medicina, ¿no? Miren, ¿no? Todo está relacionado, la mayoría está relacionado a infecciones, ¿no? KPC, miren lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de gérmenes resistentes a carbapenems, ¿no? Acá le usé mi linfoma, bueno, eso no es una enfermedad tan frecuente, ¿no? Pitococco, y acá creo que sí es más, ¿no? Es paciente de adherencia para PDE, PS, que reinicia el tratamiento antirretroviral, ¿no? Pero también hay que ver en las investigaciones, ¿no? Si mi investigación cuesta un dinero y me va a favorecer a una población grande de pacientes, ¿no? Porque si no, va a estar dirigido solo a, bueno, sí, ¿no? A desarrollar investigación general, a favorecer la investigación científica, a generar aprendices en estas enfermedades, etcétera. Y se sigue a la escuela, ¿no? Pero miren, cuatro, ¿cuántos habrán postulado? No lo sé. Y en esto yo también participé, ¿no? Pero en la categoría de educación médica, tres que se presentaron, os escogieron tres de varias investigaciones. Entonces, hay un fondo que se distribuye en varios... También había odontología, enfermería, no recuerdo si... Salpúlica, creo que también había, hay varios, ¿no? En la página pueden ver, hay un montón de investigaciones, autores, etcétera, etcétera. Y bueno, les digo de una vez, ¿no? Yo el estudio ya lo hice menos mal, lo terminé, pero todavía no he analizado los datos, porque, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Vino la pandemia y no he tenido tiempo para poco, ¿no? En cuanto a docencia, pero... Lo terminé en febrero, tengo pendiente de analizar los datos y hacer el manuscrito, ¿no? Pero si bien me destinaron un fondo, un dinero, yo pensaba usarlo en adquirir equipos, al final pude usar el equipo que tenía ahí el hospital, ¿no? Y pudimos hacer investigación de ecografía, ¿no? No necesité usar esto, ¿no? Y si no se necesitas, no se usa, se devuelve, ¿no? No hay ningún problema. Pero hay, ¿no? Hay fondos, hay investigación, en Cayetano es un poco más que en otras universidades, pero hay. Tendría que usar, nuevamente, ¿por qué no se usa? Probablemente porque no hay investigaciones, no se generan investigaciones. Página web del Instituto Nacional de Salud. Pueden ver, acá hay investigación en salud, hay fondos externos, nacionales, internacionales, hacen clic y hay varios, pero miren, ¿no? Hay varios que ya están cerrados. Vigente, vigente, cerrado, vigente, vigente. Ojo, la captura la he hecho esta semana, ¿no? Y estos son los nacionales, Colegio Médico, Concitec, Ministro de la Producción, Fundación Hipólito Unano. Sí, sé que ellos apoyan bastante a mi investigación, ¿no? Pero miren, cerrado, cerrado, vigente, solamente el de la Fundación Hipólito Unano. Pero en la Concitec sí hay una página también, ¿no? Y miren, esta noticia es una noticia del 2018, en la cual se financian, ¿no? Investigadores jóvenes, relaciones con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿no? También hay una página web, hay varias convocatorias, no solamente para investigación científica, becas, etcétera. Pueden entrar, buscar si es que tienen alguna investigación y postular allí, ¿no? Abre investigación científica y varias convocatorias. Los fondos hay. Este es uno de los fondos que fue el año pasado, ¿no? El proyecto Masi estaba dirigido a tener un registro sanitario para el libre uso de un ventilador mecánico, ¿no? Fabricado acá, ¿no? Y además un piloto de trabajo de telemedicina. Esto es de noviembre, esto es de diciembre, en el cual ya se había empezado, ¿no? Miren acá, ¿no? Quiero resaltar esto, ¿no? El éxito radicó en sus recursos humanos, ¿no? Es un proyecto, puede ser muy bueno, pero si no, está apoyado por gente que investigue, que esté ahí. Lo cual también toma tiempo, ¿no? Muchas veces que tenemos que desdoblarnos, ¿no? En otros países, sí, ¿no? Creo que solo te pagan o te contratan para hacer investigación y te puedes dedicar a eso, ¿no? Acá, la gente tiene que trabajar para conseguir dinero, como la investigación no te da dinero. Salvo que trabajes para un laboratorio, ¿no? Lo cual ahí ya estás cruzando, para mí, yo no puedo hablar por otras personas, donde estás cruzando el límite o estás balanceándote en el riesgo, en el borde de sesgarte por beneficio que al final los laboradores buscan, que es vender medicamentos, ¿no? Gracias. Gracias.